Lo que estoy haciendo, no sé por qué me siento, si no te veo más al tiempo Es un amor de la lejanía, no estás conmigo y me siento mía No sé por qué te siento, si no te veo más al día Es un amor de la lejanía, no estás conmigo y me siento mía No sé por qué me siento, si no te veo más al día Y la ironía, ¿quién no diría? Yo que con ti no quería terminar, te beso de mis días La raza está extra y vacía, conmigo era tanto calor y con las noches tan frías Y salta, yo quiero volver a tocarte, si no te sientes así, una y otra vez Y dime yo dónde puedes correr, pa' volver a tocarte Y salta, yo quiero volver a tocarte, díselo Y dime yo dónde te busco, si no te veo más al día Es un amor de la lejanía, no estás conmigo y me siento mía Y dime yo dónde te municipio, si no te veo más al día No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Dime cuáles distintas chances de su juego, mami Amor a la distancia, no es saludable Tengo el corazón negro como Rayon también Pero de este romance no somos culpables Dime cuáles distintas chances de su juego, mami Amor a la distancia, no es saludable El corazón negro como tu madre Que se escuche, confía, por favor, calma Que se escuche, confía, por favor, calma Estoy amando porque estás diciéndome que te estoy diciendo Pero yo no sé por qué me siento si no te veo más de tiempo Es un amor de alegría, no estás conmigo y te siento mía No sé por qué te siento si no te veo más de mía Es un amor de alegría, no estás conmigo y te siento mía No sé por qué me siento si no te veo más de mía Y esta canción hice pa' ti, pa' este amor que tenemos a la distancia Pero hoy es nuestro pueblo Hasta ni ayer si me hago Dime los ojos Que tú no te preocupes No te preocupes